y muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de radio la vida un servidor y estamos aquí otra vez con chupus que pasa chupus con su ktm la verdad que ayer la probé también yo y va que flipas bueno como veis aquí tengo mi muscle car bueno pues vete chupus a probar el muscle car que voy a enseñar una cosa en el concesionario por si no lo sabíais bueno pues mirad lo que os voy a enseñar señores antes de comprar un vehículo hostia quien ha metido este coche aquí hay un coche aquí metido en el concepto raro antes de comprar un vehículo vale por ejemplo aquí si queréis podéis venir aquí que están los coches reales y podemos saber el coche de los coches reales el tuneo de los coches reales pero si queréis podemos venir también a este yo voy a enseñar una cosa para los que no sepáis antes de comprar un coche porque hay muchas veces algunos coches se pueden tunear y otros no se pueden tunear mucho entonces tú básicamente te vienes por ejemplo a por mirar te vienes a super y yo que sé estos coches evidentemente no se va a poder tunear mucho pero si te viene a ver mira último dlc a ver que hay aquí mira qué guapo esto está guapo de 40 mil son rollo también de dra bien parece un copa turbo tío qué guapo vale 34 mil una furgoneta estos son añadidos nuevos ya te digo porque esto no los había visto yo lo que pone último dlc 62 mil bueno mira por ejemplo vamos a ver deportivo vale vamos a este cual es pues está guapo por 85.000 este está muy fresco por 85.000 tenemos el chupus pero más tuning este parece de nascar a los rayos mcqueen voy a intentar pillar un vehículo que pueda modificar algo vale mira por ejemplo probar en vez de comprar vale le damos a probar le decimos que sí automáticamente nos va a teletransportar a una pista de pruebas quitamos la música y cuando nos metemos en la pista de pruebas si nos metemos en los box estos que hay aquí esto es lo que quería enseñar vale nos metemos en los box que hay aquí es como si fueras tú el mecánico veis que sale la llave con el hombrecito pues pitáis le dais a la e y pitáis y automáticamente podéis ver el tuneo de los vehículos que vais a comprar antes de adquirirlo podéis saber por ejemplo miramos le metemos turbo le damos para atrás le metemos extras esto no sé qué es el alerón los laterales no sé si lleva máximos me ha llevado a los máximos creo a no se podía poner de carbono por ejemplo le metemos esos de carbono luego tubo de escape podemos también cambiarlos le dejamos estos azules por ejemplo el capó también podemos cambiarlo vamos poner con entradas vamos a dejarle este la parrilla delantera también la podemos cambiar esto parecido como un jaguar vamos a dejarle este que parece más mercedes faldones vale en negros en carbono bueno también podemos el techo como podéis ver por ponerse en carbono el motor se lo ponemos en nivel 5 los frenos en nivel 4 la transmisión en nivel 5 la suspensión lo bajamos al suelo y le podemos dar liberis que viene a ser tuneos vale tenemos tres minutos para probar el coche que te da tiempo de sobra para poder tunear un coche sabes ya vamos a ponerle esto le damos terminar vale y le decimos que si confirmar como podéis ver se han puesto todas las mejores en el coche y ahora lo probamos antes de comprarlo este coche ruge está bien un tipo jaguar también podemos probar si el coche hace drift, es trasera, no es trasera y por ejemplo vamos a decir que ya me he cansado de este coche y quiero pues automáticamente me bajo y como veis vuelvo a aparecer en el concesionario es una manera de antes de comprar o adquirir un vehículo saber el tuneo que tiene dicho vehículo bueno y vamos a ir hacia vamos a ir hacia la pista de drag vale que está chupu ya por allí vamos aquí no, estoy yendo, deja la moto y estoy yendo a mhm 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 Bueno, muchos diréis, ¿mola que haya tráfico? ¿No mola que haya tráfico? A ver, a mí sí que me gusta, porque le da la sensación de, no sé, más ciudad a ciudad. Sí, claro, tío, no tan vacío. Claro. Cambia muchísimo, macho. Y mirar esto, lo que estaba diciendo, esto es mapeado, está automáticamente todas las salidas de la ciudad así, con palmeras decoradas. Está muy guapo, la verdad, me da la sensación de que estoy en otro lugar, no estoy en el mapa de GTA. Y lo que estaba diciendo Chupo, está bien, porque en otros servidores, estos desiertos y por aquí, con el que te cruzabas, vamos a decir que era ya un enemigo, alguien que venía de farmear, alguien que venía a un punto caliente. En cambio ahora, pues te puedes camuflar, por así decir, y también interactuar. Las bandas del juego te pueden matar. Correcto. Bueno, el otro día presenciamos una banda de NPCs contra la policía, ¿vale? Y acabaron los NPCs con los policías, o sea, flipando, flipando. Y luego lo que nos pasa a nosotros, con la banda. Sí, correcto. Bueno, salgo por aquí por la salida. Como veis, este coche corre bastante, la verdad. Lo tengo trucado. Yo no voy a correr tanto. Este corre, hay que decirlo. Porque el tuyo cuando tira por delante, tira, ¿eh? Sí, sí, no, este cuando se engancha, no sé si llega a los 300, pero le cuesta, hombre. Entonces, esta pista no vamos a poder ponernos a 300, evidentemente, pero... Ah, ok, yo no tengo nada que hacer. Tú, yo, ¿no? Mira la pista, qué guapa que está. O sea... Esa es la pista de drag, ¿vale? Y creo que hay un comando, chupus, que podemos poner carrera y todo. O sea, que pone 3, 2, 1 y sale, ¿sabes? Sí, sí, pues hay que ponerse la línea, uno pone el comando y otro que está al lado, aceptas. Ah, no, pero vamos. Y no sé si incluso se pone hasta el semáforo y todo, ¿sabes? Bueno. O sea, básicamente estaba leyendo ahora mismo en el Discord los comandos que poniendo en Razer Load y el nombre de la carrera, pero antes tienes que poner Razer Sabe y un... o sea, barra Razer Sabe y poner el nombre de la carrera. Y tú la editas, la editas en el modo editor, ¿vale? No sé si está hasta la predeterminada, no sé cómo se llamará, sino a lo mejor si ya tienes el nombre, podríamos ponerla. Pero bueno, vamos a picarnos, chupus. 3, 2, 1... A ver, a ver, a ver, me espero. Te lo cuento rápido, ¿ah, eh? 3, 2, 1... ¡Ya! Oh, me he quedado ahí. Me había hecho caballito, pero se ha quedado ahí. Mirad la pista que guapa de drag. Vamos, chupus, que te pillo, ¿eh? Vamos, que te pillo, vamos, que te pillo, vamos, que te pillo. ¡Oh, me he quedado ahí! ¡Oh, me he quedado ahí! ¡Oh, me he quedado ahí! ¡Ostia! ¡Oh, me he quedado ahí! ¡Justo ahí, chupus! ¡Cómo mola la frenada última que te hace también, eh! Si no te pones el cinturón, dale volando. Pues no me lo he puesto, eh. Pues no me lo he puesto, eh. Pues a mí yo he salido y te he disparado, tío. Yo no, no. A mí yo no. Ojalá, mira, ojalá, mira, ojalá el bicho. 190, 197, bum, 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 bum. No sé si en estos buses puedes toquetear tu coche. Voy a meterlo, a ver. No. Hombre, si hay quien es mecánico igual tú, chupus, que te pones a currar y... Yo te puedo hacer la... Hay gasolineras y tal, pero... No parece que se puedan reparar aquí los coches. No sé, imagino que si algún día hacemos algún evento, me gustaría hacer algún evento aquí. Si algún día hacemos algún evento aquí, a ver si se acerca algún mecánico o algo, ¿sabes? Y podemos aquí... Yo qué sé, toquetear los coches por si acaso se rompen, etc. A ver, ¿podemos echar gasolina? Vamos a ver, eh. Sí, sí que se puede. Sal de vehículo para repostar. Se puede echar gasolina. Por cierto, chupus, ayer me compré un bidón de gasolina. Puedes comprarte un bidón de gasolina en el depósito y lo puedes llevar encima en el inventario. Y cuando te quedas tirado con el coche, sales, te pones el bidón en las manos y le das a usar y rellenas el coche. ¿Me estás hablando por el juego o por el vistor? Ahora hablando por el juego. Por el juego. Te he oído, te he oído. Bueno, pues como habéis visto, la pista de drag está guapísima. Y... Vamos a ir también a enseñar la pista de drift. Vamos, chupus, va. Que la gente creo que no la ha visto. Vamos a ver. Que vaya, que me lo marque. Pista de drift. ¿Tú la has visto? Ya, ¿sabes no estaba? Yo no. Eh... En el puerto. ¿Te acuerdas del puerto? No, no. Antes del puerto. Hay una pistola en el 9284, para ser exacto. Ah, vale, ya. Me voy para allá. No sabes qué guapa. ¿Tú no has ido? No. Lo voy a ver es qué guapa, tío. Es súper. Esta sí que viene, pero... Sí, la de drag está guapísima. Porque a mí me dejó flipado cuando llegué. Pero es que la de drift también me dejó muy loco. Porque pensaba que era ese trozo. Digo, pues habrán hecho como la de drift. Habrán pillado el trozo. Ahora han puesto un mapa ahí. Para hacer curvas o para hacer cualquier cosa. Pero no, no, no. Ahora verás. Cuando llegas. No quiero decir nada. Y quiero que lo veáis. No quiero decir nada. No quiero decir nada. Y que el chupo también lo vea. Bueno, la verdad es que el colchecito no se maneja muy allá. ¿Qué te ha pasado? Bueno, pues lo dicho. Mira, señores. Llegamos aquí. ¿Vale? Y decís. Vale, esto es una zona de drift. Yo llegué aquí y pensé que... Pues eso, que iba a ser un circuito por aquí. Drift y tal. Pero no. Al ver la marca digo. Uy, si es que la marca me sale aquí. Y bueno, básicamente me acerqué. Como podéis ver. Se abre un garaje. Y te tienes que meter por ese garaje. Hasta llegar a donde tienes que llegar. Aquí la gente expone los coches con los tubos. Y... Si te vienes por aquí. Básicamente se pone la gente. Se suele poner por aquí. Porque aquí está la entrada. Al circuito. Aquí ya puedes. Ese. Uuuu. 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 La pista de drag. Que la hemos enseñado. Hemos ido al circuito de drift. Lo estamos enseñando. Aquí estamos. Sí. Aquí estamos aquí. Enseñando un poquito cositas del mapa. Que la gente no ha visto. Que la gente no ha visto. El mapa te cositas. El mapa te cositas. El mapa te cositas. Tienes dos cosas. A ver. Saqué... Rodio. 3 o 4 de Rodio. Saqué 3 o 4 chips. Bobinas de cobre de 3 o 4. Muelles saqué 10 o 15. Sacas un poquito de más. Un poco de más. De más. Un poco de más. Para no sacar más. Sino que te dura. En vez de darte un cuarto de hora. Te dura 25 minutos o 30 minutos. Para ir sacándolo. No molesta la pena. No molesta la pena. Tienes más posibilidades. A lo mejor comprándote. Tres picos. Que son. 9000. Sí. Es lo mismo que sacaste 80. Pero bueno. Habría que probarlo. Bueno. No sé si a lo mejor sacas. Tienes menos posibilidad de sacar cosas buenas. O es el tiempo tío. Porque. Que te digo. Lo poco saqué nada. Super especial. No. Y me he gastado 80.000 pavos del banco. Me ha arruinado. Me ha arruinado. Payo. Ya Payo pues. Me ha arruinado Payo. Me ha arruinado. Me ha arruinado. Me ha arruinado. Bueno. Pues nada señores. Os dejo por aquí. Vamos a jugar. Fuera de cámaras. Tanto Waka. Chupus. Como yo. Os enseño un poquito. Lo que viene a ser. Las carreras de drag. En breve. Vamos a organizar carreras de drag. Preparar vuestros mejores coches. Que nos veremos en ese circuito. Y también organizaremos. Quedad de drift. Con musiquita. Así que. Para que la gente interactúe. Y nos conozcamos. Toda la gente. Del servidor. Me acaban de mandar. Un mail. Un mail. Un mail. Un correo de administración. Bueno. Vamos a leerlo fuera de cámara. No voy a seguir. Cosas picantitas. O cosas que no puedo decir. Ahora mismo. En directo. Bueno. Se despide. Un saludo. Abajo os dejo el enlace. Para si queréis uniros al servidor. Gracias Chupu. Gracias Waka por estar por aquí. Y nada. Vamos a seguir grabando. Seguiré grabando. Para que podáis ver esto. Ya lo he leído. Creo que puedes hablar. Así. Puedo hablar. Es que si quieres comprar una. Un negocio. Una propiedad. Puedes ir a la. Que han puesto una inmobiliaria nueva. En venta de. Para venta de casa. Quieres aquí una propiedad. Un negocio. Acerca telemobiliaria. En la parcela. 6189. Bueno. Pues vamos a ver qué negocios. Podemos. Podríamos aquí. No estaría mal. Un negocio también es una zona. Por así decirlo. Claro. Claro. Un negocio limpio. No trabajar en sucio. Que nos gusta mucho trabajar en sucio. Bueno. Se despide Raid. Un saludo señores. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.